Y en las próximas horas estamos pendientes de la seguridad y los numerosos eventos que van a tener lugar en la ciudad. Después de varias noches intensas, encaramos un fin de semana plagado de acontecimientos masivos que requieren de un fuerte dispositivo. Javier González, para tenerlo todo bajo control. Si es un fin de semana que se espera intenso, que va a estar marcado por varios eventos que podrían llegar a complicar la seguridad en ciertos aspectos. Primero, porque son los platos fuertes del Rock Imperium. Miles de personas desde esta mañana hacen cola para coger sus pulseras de acceso y que van a abarrotar el recinto dispuesto para el festival. Segundo, porque esta noche tendrá lugar el pregón del orgullo que procederá a la gran manifestación que tendrá lugar en la tarde del sábado. Y tercero, porque en medio de toda esa situación tiene lugar la manifestación por parte de policía local para protestar por la situación laboral que atraviesan en los últimos meses. Varios días de acontecimientos masivos que se espera estén controlados y que no terminen suponiendo ningún problema en la ciudad. Como nos comentaba Javi, uno de esos eventos vive desde hoy uno de sus días fuertes. Miles de personas han estado entrando durante toda la mañana al recinto. Visitantes llegados desde todos los puntos de España e incluso de otros países se dan cita en la ciudad portuaria para disfrutar de ese festival. Sí, la verdad es que con bastantes ganas, encima con el tema de lo de la pandemia y tal, pues hemos estado mucho tiempo sin ir a festivales, conciertos y tal, y la verdad es que hay muchísimas ganas. Sí, con la nueva generación, es lo que esperamos, a ver si les gusta y ya de por vida los tres juntos. Hombre, el rock and roll en familia, solo, en lo que sea, el rock and roll siempre. En estos ambientes, nosotros que nos mola mucho los festivales, siempre hay de eso, en plan hay de todo, en plan la gente que va sola, la gente que va con la familia, gente muy mayor, gente muy joven, hay de todo. Pues sobre todo a Vantasia y también sobre todo mañana Scorpions, entre otros grupos, también la Cuna Coil. Buah, hay varios, hay varios, pero bueno, Scorpions, ya por la edad que tienen que ya se van retirando, White Snake también, gira de despedida de David Coverdale. Venimos sobre todo por ella, para que ella coja un poquito la onda, pero yo por ejemplo, Night Demon, mi marido a Vantasia. El Rock Imperium abre sus puertas. Ha empezado con una fiesta de celebración por el solsticio de verano, la llamada Lita Night en las culturas nórdicas. Esta noche vengo a ver a los dos artistas que actúan, a Montsoro y a Mirku. Pues venimos a ver a Lita Night, que son dos grupos de folk metal, y vengo con mi hijo a ver el disco, vamos, no me lo pierdo. Pues bueno, venimos a ver a Mirkur, que es una cantante danesa que bueno, normalmente hacía metal, pero ahora pues ha presentado un disco muy folk, muy interesante, lo va a tocar entero. Scorpion, yo vengo a ver Scorpion, por supuesto, pero me gusta casi todo lo que hay y me gusta. Pero bueno, a Morphees también me gusta mucho. El cartel es variado, ¿vale? Quizás el sábado demasiado clásico, para mi gusto, pero bueno, la verdad es que está bien. Una música con reminiscencias vikingas. Es un viking metal, death metal melódico, y bueno, Mirku es una cantautora que hace música más experimental, de tipo nórdica. Y es un heavy, un poco más suave, casi con gaitas y tal. Son finlandeses, poco más, en black metal, pagano. Pues muy pagana, muy nórdica, muy todo. Venimos a celebrar Midsommar. Es el solsticio de verano, el Midsommar, y es que la tía es lo más. Pues así, música, era, es como black metal melódico, así con toques vikingos y eso. Y por eso, este grupo de recreación histórica estará durante todo el festival. Estamos haciendo recrear el periodo en concreto de los vikingos. Y bueno, en el campamento que hemos montado, lo que vamos a hacer es explicar cómo se vestía, cómo se comía, bueno, y hacer divulgación histórica. Historia de la que también van a disfrutar visitando Cartagena. Un poco de turismo, que está muy bonita la ciudad, la verdad, así como Assassin's Creed. Vienen de muchos lugares de España. Venimos de lejos, venimos de Barcelona, exclusivamente para verla, porque ha cancelado varios conciertos por la pandemia y ya no podíamos esperar más. De Murcia, en concreto, pero trabajo aquí en Cartagena. Pues yo soy de Palencia, de la Castilla Profunda. Y vosotros, de Alicante. Vivimos en San Pedro. Si teníamos libre el día de hoy, pues venimos ahí a... No, de Córdoba. De Guadalajara. Vengo de Barcelona. Algunos volverán pronto a casa, otros pasarán el fin de semana disfrutando de la música. No, ya volvemos enseguida porque tenemos que trabajar mañana, así que bueno, venimos, vemos a Mirkur y nos vamos. Prohibir mañana la resaquita y vuelta para Madrid. Sí, sí, para todo, para hoy y para todo el festival. Porque solo venimos a la fiesta de presentación, a Alita. En Cartagena se vivió una noche para calentar motores, porque el cartel que le sigue está formado por las mejores 43 bandas del panorama. Y esta casa pudo hablar con el director del festival Rock Imperium, que nos aseguraba la continuidad de un evento diferente, que ya prepara su segunda edición. Tres días de rock y música heavy que han venido para quedarse, porque ya está cerrada la segunda edición. Sí, segurísimo. Ya tenemos grupos confirmados para el año que viene. ¿Y la sorpresa que vais a dar el sábado? ¿Uno de ellas? Hombre, no. Me gustaría, pero no. Eso lo veréis el sábado a las dos de la mañana. Algunos ya tienen hechas sus predicciones para la próxima edición. A mí, bueno, la verdad que unos Judas Priest o unos Ammon Amart me gustaría muchísimo, la verdad. O Iron Maiden y Los Kiss, un festival valiente que ha apostado por la música rock y metal del panorama internacional. Si yo vine preguntando yo por ello, sin duda, a ver, no es cuestión de criticar ni menospreciar otras propuestas, pero festivales de rock de ámbito internacional en España tan, bueno, tan grandes, no es tan grande, pero grandes, hay tres de indie habitual y no tengo nada en contra. A mí me gustan muchos grupos de indie, hay miles. Entonces, bueno, esto es otra cosa, ni mejor ni peor, diferente, vamos allá que el público juzgue. Pero, por supuesto, que muy contento y orgulloso de tener la oportunidad, porque siempre quisimos hacer el festival aquí, o sea que... Y el público es diverso. Es un estilo de música que, al final, también atrae gente de muchas otras provincias de España, incluso yo creo que me atrevería a decir que hay gente de algún que otro país vecino. Ya está todo preparado. Puede apreciar aquí, bueno, hay un ritmo muy intenso, pero las cosas están en orden, el escenario pequeño ya está en marcha, o sea que todo bien, todo sobre lo previsto. Es un sueño para muchos. Me cuesta, me cuesta mucho creerlo, la verdad, y creo que estoy viviendo un sueño ahora mismo. La verdad que yo, ahora mismo, hasta que no empezaron a montar el concierto, digo, esto no se va a hacer, esto se va a suspender y van a devolver las entradas, pero la verdad que espero que se convierta en una de las capitales del rock en este país. Y con una temática muy acorde con la historia de Cartagena. Sí, bueno, esta es la parte vikinga, la cartaginés y con temática romana tenemos mañana aquí en el escenario pequeño. Nos hacen unas recomendaciones. Más allá de los cabezas de cartel, sin duda, pues, Leprous mañana, viernes, y Pain of Salvation por la noche, pero bueno, hay muchos más, el elenco de artistas es muy bueno, pero yo destacaría a esos dos. Grupos clásicos como White Snake o Scorpions, pero a mí me atrae más lo duro, yo voy por Daño Infitus, por ejemplo, At The Gates, pero bueno, por supuesto, a Scorpion hay que verlo, a White Snake también, y bueno, ¿qué vamos a decir? Son himnos todo lo que tienen esos grupos, yo creo que todo el mundo lo va a pasar muy bien. Para levantar los cuernos y disfrutar del rock en Cartagena.